...y la iniciación del partido y Olimpia que por primera vez visita el estadio del 3 de febrero de Ciudad del Este. Se viene el decano, la marcación de Mendoza que hace Fatecha, se mete Fatecha para Ovejero, está el Beto, Fatecha esperó para el Beto, el Beto, el Beto... ¡Florentín! Carlos Torres indica que hay salida de arco para hacer recordada. Pero cuando Carlos Torres indica que ha terminado el primer tiempo aquí... ...Odones Arubi del 3 de febrero de Ciudad del Este. Pelea Gómez, peleaba Estiva Rivia, el que ganó es el olimpista, ahora Sotelo busca la presencia del Mencho... ...el Mencho Sosa pifió ese balón, está Sotelo Gómez, el cabezazo... ...increíble, increíble, Gómez en el palo, sale ese retorado. El Beto para pegarle de derecha, en el área están Gómez, Gómez saltó, Burdiel, el remate, golazo... ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia, como venía, Burdiel, de primera, al ángulo, Florentín dijo... ...y la pelota... ...y Olimpia dice que aquí en Ciudad del Este, primera vez que jugamos, hacemos el gol... ...y ganamos 1 a 0 en este segundo tiempo. Yo le pedí de primera y... ...lejos, afuera... ...el centro, saltó Sosa, peleó Gómez, recuperó Fatecha de derecha... ...Benítez, buena jugada, Benítez, el cabezazo... ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Por fin Gómez se pedió! ¡Gol de Olimpia! Cuando ingresaba en el campo de juego Benítez, se escapó por la punta derecha... ...eludió a un defensor, envió el centro al primer palo... ...y ahí como un fantasma, Gómez dijo... ...me saco la mufa, ya R2, tengo que... ...la tercera tiene que ser la vencida... ...y pone el segundo para la O, aquí el soldadito... ...qué velocidad el soldadito... ...el soldadito habilitó la presencia de Gómez... ...gol, gol, gol, gol... ...gol, gol, gol, aquí en Ciudad del Este... ...nuevamente el Olimpia... ...el 99% de la jugada... ...el soldadito Benítez... ...el que define, el que define espectacularmente... ...con solvencia, con categoría de derecha... ...el número 9 de Olimpia... ...el señor Ricardo Gómez... ...ahora Olimpia dice que aquí en Ciudad del Este manda... ...se viene nuevamente el rubro negro del centro de Mendoza... ...saltó Palacios, espectacular... ...para que la gente también te aplauda a Ortiz... ...al córner... ...y lo libre de esquina para el rubro negro... ...el centro del rubro negro... ...saltaba Fernández también... ...y en Pérez, Ortiz, Ortiz, Ortiz... ...qué grande Ortiz esta tarde aquí en Ciudad del Este... ...este es Rodolfo Fernández... ...Fernández, Fernández, Fernández... ...Alcaraz, Mendoza... ...el centro de Mendoza... ...el segundo palo saltó Pérez... ...qué grande Ortiz... ...sale Olimpia... ...se viene el rubro negro que ya merece un premio... ...por lo menos un gol... ...Fernández, Fernández, Pérez, Pérez... ...Uber, Uber... ...Ortiz... ...qué grande Ortiz... ...sale Cerro Coraz... ...no se entrega... ...se viene el rubro negro... ...Pérez, Pérez... ...cerca del ángulo... ...le va a pegar de zurda al estilo de Roberto Carlos Pérez... ...pegó en la defensa... ...recupera Alcaraz... ...Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz, Alcaraz... ...sale Olimpia... ...cuando... ...Carlos Torres... ...indica que aquí en Ciudad del Este... ...Olimpia... ...a ritmo de zamba... ...ganó...